En tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación delibera sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Radio y Televisión, conocida como Ley Televisa, que ha sido impuesta por las principales televisoras, esta ley ha sido impugnada por amplios sectores de la opinión pública. Porque le estamos diciendo aquí a los jueces de la Suprema Corte que están a tiempo de detener una ley que además propone el monopolio del espacio radioeléctrico que pertenece a todos los mexicanos. El 20 de marzo de 2006, Josefina Vázquez Monta, jefa de campaña de Felipe Calderón, pactó su aprobación con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. Esa fue otra cara del fraude electoral. Calderón y Madrazo pactaron con Televisa la reforma a la Ley de Radio y Televisión a cambio del apoyo televisivo a sus campañas. El debate está abierto. Cada día son más las voces, incluso panistas, que cuestionan a la ley Televisa, porque alienta los monopolios y afecta el interés público. La Suprema Corte tiene la palabra. Sin la apertura de la radio y la televisión, no habrá democracia en nuestro país.